Bueno chicos Pues ya tenemos la portada De FIFA 22 Aquí está con Mbappé Pero lo más importante de todo No es que esté Mbappé Que sí que me alegro por Mbappé y todo lo que tú quieras Son dos cosas Y quiero hablar que es importante Esto Hypermotion, nuevo motor gráfico Frostbite A mí no me acabo de convencer del todo Porque hubo cosas muy raras y aquí tenemos a Neymar Toma Neymar Y otro showdown Y acaban de sacar a Mina De objetivos tío, de verdad acaban de sacar a Jerry Mina Mira que había jugadores O sea, que me parece muy bien Que salga uno de Colombia Pero es que, digo lo de Jerry Mina porque hay muchos memes Contra Jerry Mina, a mí no me parece mal jugador Ni nada, pero es que la gente Se va a cebar con el pobre Jerry Mina Joder, no había jugadores No había jugadores de Colombia, me parece bien que saquen jugadores de Colombia De locos, en fin Hypermotion, nuevo motor Y lo virtual en Titlement chicos Que vamos a seguir poder jugando En versión PS5 y en versión PS4 Vale Acabo rápido, vale Con la información de FIFA 22 que hay el día de hoy Algo que me da Mucho miedo Lo dije antes en el directo Lo vuelvo a repetir ahora, vale chicos Algo que da muchísimo, muchísimo miedo Os lo enseño aquí Rápidamente, vale chicos Versión PS5 El juego sí que sale con lo de Hypermotion Pero la versión de Play 4 No aparece nada de Hypermotion Ni nada por el estilo Chicos Saquen sus propias conclusiones En dos días El día 11 Reaccionamos en directo Al trailer que sale de FIFA 21 Por favor Que no solo sea en PS5 Hay mucha gente que no tiene la PS5 Y puede que sea mucho peor El FIFA 22 en PS4 Que en PS5 Por estar hecho Con ese nuevo motor Como ese nuevo motor Que afecta mucho al gameplay Vale Por si no sabéis lo que es un motor De juego Y motor gráfico Afecta mucho al gameplay Puede seguir siendo lo mismo FIFA 22 FIFA 22 en PS5 Ser mucho mejor Vamos a ver Lo que acaba pasando Vale chicos Lo sabremos en dos días Esperemos Que sale el trailer Bueno Nuevos equipo Vamos a verlo entero Porque No lo he visto entero Vamos a ponerlo aquí En pantalla Vale Hemos visto ese Neymar Que salía ahí Lo dije ayer Estaba seguro que saldría Neymar Si salieron Cristiano Y Messi Y va a salir Neymar En el siguiente Y aquí lo tenemos Aquí está Neymar Tenemos a Harry Kane Tenemos a Lukaku Ojo Yo dije Yo dije Neymar Lukaku Son dos de los que dije Luego otros de los que dije Pues no están Pero Neymar y Lukaku Son dos de los que dije Que si que le iba a estar Ahí están Está Jordi Alba Ha hecho una muy buena Eurocopa Jordi Alba Y también me ha gustado La de Ferran Pero me falta Pedri Chicos Pedri Va a acabar El FIFA Y no va a tener Ninguna carta especial Pedri chicos No está Pedri A ver Una cosa que quiero aclarar Rápidamente también Muchísima gente dijo Eh ¿Dónde está Mbappé? ¿Dónde está Mbappé? ¿Tiene que salir Mbappé? Chicos Recordad que es un evento De cartas chetadas Pero que hayan hecho Buen torneo Mbappé Con todo el respeto Ha hecho una mala Eurocopa Si salía alguien de Francia No iba a ser Mbappé ¿Vale chicos? Neymar sí Pero Mbappé no ¿Vale chicos? Eh Pues luego Un Chiellini El Papu Sterling Cavani Chiesa También me lo suponía La Padula Que no lo había visto No había visto en la parte de abajo Sommer Ferran Sí Mahele Y Yarmolenko Que mítico Yarmolenko Cuidado la Padula Lo pedíamos también Pues solo queda Pedri Pedíamos la Padula Y Pedri Solo queda Pedri Haz tu magia En SBC En Objetivos Sácalo un día de estos a Pedri Hombre Se lo merece el chaval Una carta especial por fin Bueno En Objetivos Que no lo hemos visto Aquí tenemos este Mina Que lo vimos al principio Que bueno Básicamente pues esto Te lo puedes hacer muy sencillo En Squad Battles Mismamente Tienes este Mina Cuidado este central Si os habéis hecho ya a Thiago Silva Y ahora os sacan este Mina de 95 Es bastante media también Me imagino este Jerry Mina Con 91 de ritmo Y hay overbooking Entre Laporte Mina Y Thiago Silva Si no os habéis hecho todavía a Thiago Silva Igual os conformáis con este Mina Yo ahora mismo Yo que ya no me he hecho a Thiago Silva Si tenéis Premier Y os podéis quedar con Mina En vez de con Thiago Silva Os ahorráis unas buenas monedas Haciendo este Mina Que es gratis Y en vez de haceros a Thiago Silva Esperáis a otro Pues para reforzar otra parte del equipo Me parece muy bueno Este Jerry Mina Algo más por aquí chicos Nada más Y en hitos tampoco Vamos a ver quién ha salido en SBC Y previsualizaremos sobres Es verdad Hay que ver el de Italia Inglaterra Sale The Clan Rise Mira Porque si tenéis Premier De Clan Rise Con 4 Y 4 Mamita Mamita Como gane Inbarterra Se va a quedar un Rise De locos Se va a quedar de locos Como gane Inbarterra Este Rise Está chetadísimo este hombre O sea Más de 90 en todo Si ganan yo creo Le subirá el tiro de 86 A 90 o más No sé yo Cuidado con Inbarterra Y Jorginho Jorginho Si que se va a quedar en todo Más 90 si ganan Forza Italia Y Jorginho tiene una pinta Descomunal Este si eh Mirad 99 de robos 99 de intercepciones 85 de fuerza 99 de resistencia 99 de agresividad Mira ese tiro Que solo falta finalización Un poco más de velocidad También hace falta Nah Esto es de locos eh De locos eh Así que bueno A ver Yo personalmente Voy con Argentina E Italia Sé que Italia no se eliminó Pero es que Inglaterra A mi me fastidió mucho Como pasó contra Dinamarca Igual Opino igual De como pasó Brasil No solo contra Perú Que también Sino contra varios otros O sea Personalmente Yo personalmente Eh No me gusta cuando hay esas ayudas Y por eso pues voy con Con Italia Y con Argentina Igualmente Máximo respeto para los demás Y que hagan el mejor ¿No? Eh ¿Algo más en SBCs? Algo más por aquí Algún sobre top Algún SBC de estos de más No sé cuánto Algo Esto ya estaba El ramo ya está Ay No han sacado ninguno de estos De 10 más 82 O tal Eh Bueno ¿Hay sobres para previsualizar? ¿Para despedir? ¿Hay previsualizaciones o qué? Sí Aunque Bastante F A Sterling le ha puesto 5 y 5 ¿En serio? ¡Ojo! No es carta de evento Pero sobre 45k Camina ¿Sala? ¿Cuánto vale Sala? 50k Vale Se compra Y previsualizamos otro Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vale Me sirve Me sirve Es troleo ¿No? ¿No es Sterling 5 y 5? Ahora lo miro Ahora lo miro Tiene pinta de troleo Lo de Sterling, ¿no? A ver, lo ha puesto alguien en Twitter Si no lo pone en Twitter Es... Es que me estáis colando ahí No veo nada en Twitter, eh Es un troleo fijo Lo de Sterling Es un troleo fijo Lo de Sterling Es troleo fijo No veo nadie en Twitter Lo he puesto Espérate Me falta el otro Es troleo seguro, eh ¿O no? Voy a mirarlo igualmente Voy a mirarlo igualmente Y miramos también A ese stats in game De Jerry Ojalá sea verdad, eh Lo de Sterling Un tío con 5 y 5 Como Sterling En la premia y tal Que vaya como te tiró, eh Robert 2.0 Que no era penal No era penal Sterling Como... Como se tiró, eh ¡Ay, mi madre! 5 y 5, chaval Que no broma Que no es broma, chaval No, de loco esta carta, eh Madre mía 80 de fuerza 99 de final... La verdad que Es un porrazo enorme Igual que Vinicius, eh O sea, el 99 de finalización Igual que el tiro de Vinicius De locos, eh De locos Tremendo porro Pero bueno Es una cartaza Es una cartaza, eh Es una cartaza O sea, quien le toque esto Esto tiene que ir como, vamos Mejor extremo derecho No, es... Ahí sale de extremo izquierdo También está Neymar De extremo zurdo Claro Eh... Algunos más le han subido Porque claro Eh... Ya que le han subido a Sterling Voy a mirar un Harry Kane Por ejemplo 4 y 4 Madre mía Va a dar un asco Este Harry Kane también 4 de skills Harry, eh También le ha subido a Harry Kane Eh, eh Pues si le han subido a este Kiesa tiene que tener 5 skills No me jodas Tremendo Kiesa Tremendo holocopa 5 skills Kiesa Ahí está Ni tan mal, eh Se me pone Tiesa Viendo las stats de... Nah, tenía que decirlo Chico, perdón Eh... Eh... ¿Alguno más le han cambiado? Eh... Vamos a mirar por ejemplo El Papu Alejandro Gómez ¿Han cambiado alguno más? ¿O no? 4 y 5 ¿Sí, no? Sí, sí, sí Le han subido a pierna mala El Papu 5 de pierna mala Esto no lo hicieron Con el equipo 1 Y tenían que haberlo hecho Eh, chicos Porque luego ves a Cristiano Con 5 y 4 O a Messi Con 4 y 4 Y que pongan a Sterling Con 5 y 5 Y Messi se haya quedado Con 4 y 4, eh Me da pena Sobre todo por el Leo Messi Que han dejado Tú imagínate que ahora Leo Messi Gana la Copa América Argentina Se la saca Leo Messi Y hay un Sterling Mejor que Messi Me faltó eso En el equipo 1 Bien Bien la corrección de EA Y hacerlo en el equipo 2 Eh, por lo menos Oye, está bien Darse cuenta Y cambiarlo Está bien Eh... Voy a ver Cavani 4 y 4 Cavani ¿Ya tenía 4? No, no 4 y 4 Cavani Si le ha subido Las skills a Cavani Qué grande Qué grande Cavani, eh Sí que es verdad Que va a seguir siendo Un poco troncazo, ¿no? Pero no tanto 88 de agilidad No es tan troncazo, eh Cavani Cuidado ahí Cuidado ahí Y hay una carta Bastante utilizable de Cavani No está mal No está mal Eh... Y voy a mirar por último Vamos a mirar un último Yo que sé Lukaku Y miro ahora Amina Lukaku le han subido Porque por ejemplo El Tots ya tenía 4 y 4, eh Al Tots ya le subieron Chicos Las skills a 4 ¿Habrán mejorado este? No Le han dejado igual que el Tots Eh... Voy a mirar sobre todo Lo que se notaba Respecto del Tots A este Se notará sobre todo Aceleración y agilidad 89 de agilidad Y 90 de aceleración Versus 91 de agilidad Oh... Madre mía No, esto es una bestia Bueno, me han mirado la Padula Ya que lo pedíamos tanto Es verdad Junto con Pedri No han sacado a Pedri Pero nominamos a la Padula 4 y 4 Por lo menos Le han dejado Que la otra carta La Padula Tenía 3 y 3 Me parece bien Le han subido a 4 y 4 Y no... Ojo esto, eh 99 de agilidad 99 de equilibrio Encima 97 de finalización Nada, de locos De locos Cartaza, eh Cartaza Cartaza ahí Cartaza ahí para mis amigos de Perú Cartaza la Padula Cartaza, chicos Me gusta Me gusta, eh Encima este va a ser barato Porque va a ser... Bueno En la Serie A, eh Es difícil darle química Por la nacionalidad Pero con la Serie A Puedes meterle ahí, eh La Padula estaría... Estaría bien Que nos tocara un La Padula, eh Me gusta Me gusta, eh Además va a ser barato Vamos a acabar con las stats de Mina, chicos Vamos a acabar con las stats de Jerry Mina 95 de media que le han puesto Y pasa de 50 Y se derrimó 91 Y... Tremendísimo Porrazo de central Qué locura, tío Mira esa defensa 99 de fuerza 95 de velocidad De la Premier Buena agilidad 99 de pase corto Nah, es una locura, eh Sigue con 2 de skills Como veis No le han cambiado el tema Skills Ni pierna mala Puede haber puesto 4 Pierna más pasa que el balón Pero bueno Está muy bien Para un central no hace falta tanto Jerry Mina Se queda cartaza, eh Se queda cartaza La de Jerry Mina, eh Se queda cartaza Yo sin existir un central Encima gratis De la Premier En vez de haceros ya Tiago Silva Tenéis este Jerry Mina Que es gratis, chicos Es totalmente gratis Pues nada Hermanos Nos vemos Mañana con más Decirme Cosa parecida Lo de la portada Lo de que no vaya a haber Edición Champions Este año Solo en teoría Eso se ha filtrado Que solo va a haber Edición básica Y Ultimate En FIFA 22 Y... ¿Qué opináis? Que eso pues no está confirmado Lo que os voy a decir ahora Que es solo por las imágenes Que pueda ser Mucho peor El de la versión de PS4 Que la de PS5 Teniendo en cuenta Todos los problemas Que sigue habiendo De stock Y demás Que no hay casi Stock Y es muy difícil Conseguir una PS5 Y no todos van a poder Comprar la versión de PS5 Y por huevo Van a tener que jugar Una versión peor Si sacan peor La de PS4 Mucho peor me refiero Porque no van a tener El motor de gameplay Que va a ser nuevo En Next Gen Y el de juego Esperemos que estos Sean solo rumores Y que el día 11 En el trailer En dos días Lo veremos Decidme que opinéis de eso Vale chicos Nos vemos mañana con más Un abrazo mi gente Chao Gracias por ver el video